Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta queridísima comunidad de práctica del Estado y la administración pública, esta comunidad académica, universitaria, de centros de estudios que ya vamos a presentar particularmente. Lo primero que les vamos a pedir, que recién lo comenté mientras los saludaba, es que en el chat, si son tan amables, así como ya lo ha hecho Sergio, como lo está haciendo Sergio de Piero, bienvenido Sergio, si pueden ir poniendo sus nombres y la universidad o centro de estudios de referencia para saber con quiénes estamos. Y la propuesta sería que ahora al inicio yo les haga un poco, les hago un marco respecto de cuál es la consulta que les queremos hacer desde mi despacho. Vamos a pedirle que brevemente tanto Daniela Evilar como Carlos Ortega nos comenten su opinión respecto de esto que les voy a presentar y a partir de allí, eso nos tomará unos 10 minutos, 15 minutos, a partir de allí vamos a hacer una metodología que nos permita recibir las propuestas de todos ustedes como ya hemos recibido las propuestas de los sindicatos públicos. Así que si estamos de acuerdo, están todos muteados, así que voy a darlo por acordado este sistema, cualquier cosa me avisan por el chat, les cuento de qué se trata esto. Y agradecer por supuesto la presencia de todos y todas antes que nada, inicié a hablar la presencia de mis queridos colegas Dani Vilar y Carlos Ortega. En cualquier momento también quizás entre algún otro diputado o diputada. Pero yo invité especialmente a los que están más cercanos a los temas de la administración pública. Les comento cuál es el campo de preocupación que nos llevó desde el despacho a hacer una propuesta legislativa. El tema de la administración pública, de la organización de la administración pública, no es un tema central en las materias, en los temas que tratan los congresos. Porque de hecho, salvo las leyes orgánicas, el resto de la organización estatal se dirime más a través de regulaciones reglamentarias, de actos administrativos, a partir de lo que el propio Poder Ejecutivo dirime, define para su autoorganización. Esto hace que, por ejemplo, como un indicador de lo que les estoy comentando, en la Cámara de Diputados no tenga una comisión sobre el Estado y la administración pública. Sí tiene una comisión de modernización parlamentaria que justamente preside Daniela Vilar, pero no refiere a los temas propios del Estado y muchas veces cuestiones que están referidas a la organización estatal, caen, no quisiera usar tanto esa metáfora, pero ustedes me van a comprender, en la Comisión de Legislación General, perdiendo quizás su importancia o su jerarquía como tema en el mar de temas que tratan en general las comisiones de legislación general. Además de esto, suele suceder que cuando hay algún tema referido a la administración pública suele no pasar desapercibido y queda más relacionado al tema del que se trate. Me refiero a cuando se crean sociedades del Estado, a cuando se modifican cuestiones referidas al Estado, quedan subsumidas en el tema mayor al que refiere esa transformación. La última vez que el Estado fue centro de la legislación fue con las leyes de reforma del Estado de la década del 90 y luego las sucesivas transformaciones, sobre todo de la década 2003-2015, estuvieron ligadas a reformas en áreas específicas. Dicho todo esto, me interesa como diputada representar estas temáticas y para representarlas me interesa traer temas que yo creo que sí podrían tener jerarquía. En este caso particular e inspirada en lo que ha sido la experiencia de la ley Micaela y después la ley Yolanda, creo que cuestiones referidas a la historia, el rol y la organización del Estado no están siendo suficientemente tratadas como materia de formación para trabajadores, trabajadoras públicas y personas que acceden a roles directivos dentro del Estado. Porque hay una discusión acerca de la organización estatal, hay una discusión acerca de su naturaleza, pero sobre todo muchas veces hay desconocimiento de esa organización por parte de quienes ingresan al Estado, pero desde alguna especialidad temática. Este tema, esta materia referida a la historia, el rol, la naturaleza, la organización y el funcionamiento estatal, esta materia fue fuente de preocupación de muchísimos centros de estudios, cátedras. Felicito especialmente a las conquistas que han sucedido a lo largo del tiempo, en muchas carreras que han introducido temas de administración pública. También ha sido motivo de preocupación y de búsqueda de organización de quienes nos dedicamos a estos temas a través de redes, de cátedras de administración pública, a través de centros de estudios de administración pública. En mi caso, a través de lo que ha sido la convocatoria a una comisión de Estado y administración pública en el Instituto Patria. En fin, hay una comunidad de práctica, hay un conjunto de personas que estamos preocupadas por estos temas. Pero además hay sindicatos públicos que también están absolutamente preocupados por reconocerse trabajadores estatales, y que nos lo hicieron saber en una primera ronda de consultas que antecedió a esta ronda. ¿Qué dice el proyecto que estoy queriendo presentar? El proyecto refiere a que sea cual sea la relación contractual que alguien tenga con el Estado, y sin importar cuál es la duración de esa relación laboral, incluso en casos de asunción de roles directivos, esas personas tienen que pasar por un ámbito de saberes, de circulación de saberes referidos al propio Estado, y no tanto a materias específicas o ramas de actividad, dicho en términos sindicales, de cada ministerio. Yo sé que seguramente hay muchos otros temas que tratar, referidos a los concursos, referidos al ingreso, referidos a la promoción de trabajadores, a las trayectorias. Pero bueno, tratamos con este proyecto de ley de formación pública, dar un puntapié inicial y poner en jerarquía legal a la tarea que realizan las escuelas de administración pública, las diferentes escuelas que tienen la administración pública, entre ellas, y perdónenme por un cariño especial la voy a nombrar, el Instituto Nacional de la Administración Pública. Y que además está en íntima relación, sobre todo en los últimos años, con universidades públicas, y por eso esta necesidad de charlar con ustedes sobre estos temas. En general a los proyectos de ley se le ponen un nombre de fantasía, para que sea conocida, como la ley Micaela o la ley Yolanda. Estuvimos barajando varios nombres, pero una situación muy dolorosa para nosotros nos lleva a pensar que quizás esta ley pueda ser la ley Hugo Kornick. Permítanme, en este pequeño gesto, rendir un homenaje a un compañero de todos nosotros que le dedicó muchísimo tiempo de su vida a pensar estos temas. Y que quizás con este pequeño gesto podemos hacer que la gente lo recuerde, que la ciudadanía lo conozca, y que muchos vuelvan a visitar sus textos. Dicho esto, luego le vamos a comentar con Pablo cómo sería la mecánica para recibir los aportes de ustedes. Por supuesto, aportes brevísimos en términos orales, que luego ustedes completarán con escritos, con lo que nos quieran acercar. Dicho esto, si les parece, quisiera que Carlos Ortega, que es secretario general de un sindicato público, y que Daniela Vilar, nuestra presidenta de la Comisión de Modernización Pública, también los salude, que ustedes los conozcan, y después comenzaríamos con la mecánica de recepción de aportes. Bueno, pienso yo, ya que no. Bueno, antes que nada, te agradezco, Claudia, dejarme participar en este espacio. Y es un espacio que a mí me interesa de sobremanera, digamos. Soy secretario general de un gremio de ANSES, y como tal, desde el 2007 venimos viviendo experiencias buenas, con un lapsus del 2015 al 2019, que fue un lapsus bastante nefasto, no solamente para el país, para la economía, también fue para la Administración Nacional de la Seguridad Social. Y en este sentido, te lo digo a partir del 2007, porque como bien vos lo planteaste, en los 90 se planteó al Estado como el elefante que nos venía a arruinar la vida a todos los argentinos. Después, yo como trabajador de ANSES, en ese momento estábamos casi en un organismo en desaparición, en un organismo casi residual, y como tal, totalmente dejado de lado, como todo el Estado en general. Si nos ponemos a pensar, la reconversión del Estado en los 90 fue terrible. Pero bueno, ¿por qué me vas en esto? Porque bueno, aparte de la aprobación de la ley SIPA, hecha por Cristina Fernández de Kirchner, la misma ley incorporó casi 3.000 trabajadores de las AFJP de ese momento al organismo. Y esto me parece que primero tenemos que saber qué es lo que queremos de cada organismo, de qué queremos de la administración pública. Yo siempre planteo a mis compañeros, a los militantes, a los militantes sindicatos, que el trabajador tiene que tener dos características fundamentales, por lo menos en el ANSES. Uno, la territorialidad, porque necesitamos que esté presente constantemente al lado de cada ciudadano, y el Estado también tiene que estar presente al lado de cada ciudadano. Y también esa sensibilidad que nos hace especiales y tenemos que ser especiales. Esto es un marco político ideológico que se viene discutiendo casi un siglo. Es más, desde Weber lo viene planteando que en su famoso libro de la burocracia, que digamos, si a una burocracia no se le pone ese contenido político ideológico dentro de esa estructura, pasa a ser una maquinaria demoledora de carne, hablándolo en criollo. Por eso me parece que cuando en el 2007 se incorporaron los 3.000 trabajadores en la actividad privada, que eran las AFJP, que eran como si fueran personas que ofrecían, podían ofrecer una jubilación como podían ofrecer un kilo de pan. Entonces creíamos necesario la formación de esa gente y también la formación de los trabajadores de la administración que estaban en contratos transitorios. Fue así que se creó un espacio donde no solamente se trabajó las cuestiones de pasar a planta permanente a los trabajadores de esto, sino también de poder incorporarle las nociones básicas de lo que es el Estado, de lo que uno cree, uno o su ideología política cree que es el Estado. Y me parece que esto es importantísimo. Y me parece que esta importancia que vos, Claudia, con este proyecto le querés dar, es importante para todo el Estado. Si nosotros no lo cargamos de esa sensibilidad, y cuando hablo de sensibilidad no es sensibilidad, es sensiblería, sino sensibilidad en el sentido de poder cada uno de los trabajadores de esta famosa burocracia en seres humanos que tienen delante a la ciudadanía para poder adquirir derechos, para poder defender sus derechos, me parece que vamos por mal puertos. Y me parece que esto es una ley importantísima. Y dentro de este curso-concurso, los dos primeros módulos justamente trataban de estas cuestiones. Digamos, la historia del Estado argentino, trataban la historia de la seguridad social, porque era nuestro métier, trataban las cuestiones de los derechos que tenía cada uno de los ciudadanos. Y también formas de trabajar para esa población, justamente nosotros trabajamos fundamentalmente con vulnerables. Y creo que esto lo tenemos que empezar a transformar en todo el Estado. Que deje de ser esta maquinaria que cuando lo agarra determinado gobierno es la máquina de incluir derechos y cuando lo agarra la derecha o lo agarra ciertos portadores de cierta ideología nefasta para el pueblo argentino es una trituradora de ciudadanos. Yo me acuerdo que durante los 90 y parte de los 2000, el ANSES era la máquina del no. El tipo se iba a jubilar y era ya el no de entrar. Me parece que esto lo tenemos que corregir en todo el Estado, porque el Estado en sí también tiene estas dificultades de poder organizar en forma inmediata y en forma fehaciente y concisa con cada uno de los ciudadanos que va a defender un derecho, que va a defender el derecho propio de cada argentino. Por eso me parece que el aporte que pueden dar los catedráticos, las universidades, que pueden dar todos, uno puede empezar a recopilar miembros de hoy de los que estamos, de los presentes acá, son personas que saben mucho del tema, en demás sí, más que uno, digamos. Pero justamente por eso nos queremos nutrir de estas cuestiones. Nos queremos nutrir de que cada uno de nosotros podamos legislar en favor de un Estado democrático, feminista, de un Estado inclusivo. Esto me parece que es fundamental. Y la modificación y la formación de cada uno de los ciudadanos que hoy son trabajadores estatales tiene que ser ese vehículo y no se puede romper ese vehículo porque si no se rompe la lógica de transmisión de los derechos que tenemos que tener. Por eso te agradezco mucho, Claudia, y los escucho con todo el amor del mundo porque me parece que este es un tema fundamental. Muchas gracias. Gracias, gracias, Carlos. Dani, ¿estás por ahí? Clau, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Claudia. Como siempre, Claudia generando estas instancias, estos espacios, estas cosas maravillosas que solamente una persona tan generosa como ella y con tanta capacidad y experiencia puede generar. Así que yo siempre me declaro fan de ella y lo digo en cada espacio en el que estoy. Y me encanta tener la posibilidad de aprender y poder trabajar con ella y con otros diputados como mi amigo Carlitos Ortega, con quien, previo a transitar estos espacios circunstanciales que nos tocan en el Congreso, transitamos los de la militancia y la territorialidad que como bien él marcaba, sin dudas, es la primera definición. Y me pone un poco de nervio porque la verdad, Claudia, acá estoy rodeada de mis profesores y profesoras. Está el doctor Osla, con lo cual, imagínate que hace poco, la última vez que me lo crucé, era el jurado de evaluación de mi maestría. Así que imagínate cuán importante para mí es que él esté participando hoy acá. Bueno, profesores como García Delgado, el doctor Trabacuori, que dice que estaban también por ahí. Compañeras que trabajan temas como el gobierno abierto, la vía Leila de Mendoza, de la Universidad de Cuyo, Alberto Mendoza, también de ahí de Mendoza, compañeros con los que venimos trabajando temas vinculados, obviamente, y siempre a la gestión pública. Y algo que me parece, bueno, Pancho Pestaña, palabra mayor respecto de compañeros y compañeras que nos enseñan y nos muestran el camino. Pero, digo, me parece importante alguna definición previo a poder trabajar en este proyecto que me parece maravilloso, Clau, y que sin dudas vamos a acompañar y a trabajar en lo que sea necesario para que salga. Pero, digo, la función pública como definición de vida, ¿no? Como opción de vida. Lo público como opción de vida, como definición diaria de todos y todas nosotras, ¿no? Es una forma de elegir transitar nuestro andar. Primero ser militante, y luego definir la vida en la función pública, que no siempre es, que generalmente es más bien ingrata y hostil, porque los medios, aparte, ayudan a demonizar, ¿no? Insisten en demonizar la función de lo que y las que definimos trabajar en el Estado. Con lo importante y con lo que quedó hoy, en estos tiempos, creo que todos los que estamos acá lo sabemos y lo decimos siempre, pero quedó en evidencia en estos tiempos más aún, cuán necesario y cuán importante es el rol del Estado para acompañar a las sociedades o para construir sociedades incluso mejores en momentos tan complejos. Así que, enhorabuena a este proyecto para poder trabajar en esto que vos proponés, para darle un valor agregado a esta definición de vida, que es la de trabajar en la gestión pública. Es la de definir todos los días de nuestra vida, andar por lo público. Y me parece importante, además, en este sentido, Clau, incorporarle el paradigma o la mirada del paradigma del gobierno abierto. Entendemos que también tenemos la necesidad, y yo creo que este proyecto va en ese sentido, de, además, trabajar en la creación de un nuevo paradigma de gestión pública, ¿no? Que necesita la revalidización del empleo público, la formación de los cuadros, que es muy importante que se haga desde la lógica de la participación y de la co-creación, no solamente del proyecto, sino de todas las políticas públicas que tengamos que definir en el andar de la construcción de la nueva normalidad, ¿no? Digo, esta participación que nos permite crear, ya que estamos entre muchos politólogos y politólogas y cientistas sociales, estos diagnósticos necesarios para luego tener los mejores proyectos de política pública o las mejores políticas públicas, y sin duda, incorporando también la posibilidad de sistematizar o poder crear una metodología respecto a cómo incorporamos la participación, no solamente de nosotros, nuestra, ¿no? En esta propuesta que vos traés, sino de la ciudadanía en general en el trabajo y en la co-creación de otras políticas públicas. Por eso yo no voy a ahondar, digo, me parece que tenemos gente que es experta acá mismo, y lo nombré recién, está el doctor Osla, que están los compañeros de la Universidad de Cuyo, que tienen mucho trabajo respecto de lo que es gobierno abierto, y me parece que es interesante sumarlo a este proyecto, Clau, también, esa perspectiva, y tenemos algunas experiencias acá en el Congreso, digo, estamos ahora trabajando en el plan de gobierno abierto, en el que participaron más de 60 organizaciones de todo el país, que hoy justo salió el hilo de tuits de la Cámara de Diputados, y que obviamente con Claudia también participamos de esas reuniones, también el foro legislativo ambiental que lanzamos la semana pasada, que propone la creación de este dispositivo participativo para co-crear proyectos de política pública o proyectos de ley para la perspectiva del ambientalismo popular. Digo, eso como ejemplo, pero digo, cuán importante poder crear a partir de este proyecto una sistematización, una metodología, un método para sumarle a esta formación, a este proceso formativo, que los que definimos como opción de vida transitar la administración pública o transitar la vida de la gestión pública, podamos incorporar y además podamos transmitir y podamos replicar. Así que, Claudia, sin duda agradecida, a disposición, y obviamente con ganas de sumar todo esto que todos ustedes, que son grandes maestros, al menos en términos escritos para mí lo fueron, porque fueron muchos profesores y profesoras mías, sumar esta perspectiva a un proyecto que sin duda, como todo lo que hace Claudia, tiene un impacto muy fuerte, un impacto, digamos, nunca son un proyecto más lo que presenta Claudia. Siempre lo que presenta Claudia tiene que ver con cuestionar, poner en cuestión status quo, que quizás venían dados de alguna manera, no para criticarlos por la crítica de sí mismas, sino para mejorarlos, para robustecerlos, y para obviamente crear propuestas, con la novedad de la participación además, para mejorar el andar de la sociedad. Así que, yo te agradezco nuevamente, Claudia, les agradezco a ustedes, y humildemente me pongo a disposición, aunque sé que los que saben, las que saben, son todos ustedes. Gracias Daniela, muchísimas gracias. Sé que entró Rosana Bertone, la diputada nacional Rosana Bertone, a quien agradezco, y después le vamos en el cierre a pedir que también nos salude, si puede ser. Yo quería, para ahora contarles la metodología de trabajo, primero agradecer, porque tenemos una representación absolutamente federal, con la presencia de las universidades de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta el Norte Grande, están todas las universidades representadas, ustedes lo están viendo también en el chat, las universidades, las queridas universidades del Conurbano, la NUSI y el Arturo Jauretche, permítanme que las nombren en especial porque son mis casas, también La Plata, Buenos Aires, la verdad, muchísimas gracias por su presencia, la presencia también de la Red Universitaria de Carreras de Administración Pública, del Centro de Investigaciones en Administración Pública de Ciencias Económicas de la UBA, de la Asociación de Altos Estudios en Administración Pública, de la Escuela de Abogados, digo, toda una comunidad de práctica. Permítanme agradecerles en términos generales, y quizás en todo caso, al final los nombramos puntualmente. También agradecer que en esta comunidad de práctica hay autoridades universitarias. Nosotros tenemos acá con nosotros a Gustavo Marini, que es autoridad en la Universidad de Rosario, a Elizabeth Taylor, de Taylor, perdón, te habrán dicho muchas veces Taylor, Eli, de la Universidad Nacional de Villa María, Pablo Bonaldi, de la Universidad Nacional de Gerard Sarmiento, hay autoridades universitarias preocupadas por este tema. Y como dijo Daniela, y seguramente voy a ser muy injusta, y en todo caso completaré los nombres al final, nosotros acá tenemos las principales cabezas pensantes de la Administración y el Estado de la Argentina. Nosotros tenemos una capacidad intelectual, social, política, en materia de Estado y Administración Pública, de la que nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos y orgullosas. Bueno, quizás nosotros mismos nos tiramos para abajo, pero nosotros tenemos grandes plumas y grandes estudiosos en esta materia. Permítanme nombrar a Daniel García Delgado, a Carlos Vila, a Oscar Olac, Maxi Rey, Horacio Cao, Sergio Agoff, entre las mujeres a María Bonicato, a Paula Maya, a Marita Benavente, a Elsa Pereira, por supuesto también a Daniel Cravacuore con sus municipios, a Sergio de Piero y la participación ciudadana, a Paula Maya y la evaluación, a Pancho Pestaña, y tantos otros. Yo escribí recién, anotaba a los que veía las ventanitas, y en todo caso después los seguiré nombrando. Y también está el Partido Justicialista invitado, gracias Pablo Velardinelli por venir, Lautaro Vicario, porque nosotros tenemos una pertenencia política, no lo pensamos desde un lugar neutro, lo que estamos pensando. Abiertos a muchos de ustedes que seguramente no ascriben a mi fuerza política, a nuestra fuerza política, pero que sin embargo reconocen a la política como la fuerza transformadora. Así que gracias a todos. Este espectro de personas es la que queremos que aporte a este proyecto de ley que, como dice Daniela, tiene la vocación no solo de ser aprobado, sino también de agitar un tema, de poner en agenda pública un tema. Dicho esto, la idea es, para poder recibir todas las propuestas de ustedes, que nosotros ahora nos dividamos en tres salas, cada sala tiene un coordinador o coordinadora, yo voy a estar en una de ellas, y en esas tres salas vamos a hacer propuestas en alrededor de dos, tres minutos cada uno, las tres salas van a ser grabadas, después nosotros les vamos a enviar las grabaciones de las tres salas, para después, dentro de unos cincuenta minutos aproximadamente, volvernos a encontrar, cuarenta minutos, cincuenta minutos, nos volveríamos a encontrar, y hacemos alguna síntesis y agregamos algún tema que nos haya quedado en el quintero, o alguna persona, algún intelectual, algún académico, o alguna casa de altos estudios que nos haya quedado sin nombrar. Ya Homero Viviloni, por supuesto, está poniendo sus propuestas en el chat, vamos a tener también la grabación de este chat, así que, por supuesto, que las propuestas las pueden hacer en el propio chat, porque eso también lo vamos a tomar para enriquecer el primer borrador que ya les hemos mandado. Así que, sin decirles más, le dejo a Pablo que nos cuente cómo va a ser la división en salas, y aproximadamente siete, diecinueve, quince, nos volveríamos a encontrar, diecinueve, veinte. La idea es que antes de las veinte horas los podamos liberar a todos y todas. Gracias, Claudia. Bueno, bienvenidos a todas y a todas. La idea es que vamos a dividir en tres salas, les va a llegar una comunicación para adherirse a la sesión en salas, y ahí vamos a estar recibiendo cada una de las propuestas con algún orden que lo verán en el número que a algunos les logré colocar en el nombre para poder facilitar la división. Así que, cuando vos me digas, Claudia, no sé si va a saludar ahora a la diputada Bertone, o si... Rosana, ¿estás por ahí? Si querés un minutito poder saludarnos. ¿Estás por ahí, Rosana? ¿Estás por ahí, Rosana? Acá estoy, Claudia. Gracias por la invitación. Leí lo que planteás, que es un tema que me interesa, me gusta muchísimo. Te felicito por esta iniciativa, y también, no solo por el proyecto en sí, sino por esto que nos vas a brindar ahora, de la posibilidad de estar con quienes conocen tanto del tema, con quienes tienen una trayectoria con respecto al tema, que se los ha mencionado aquí, y no quiero ser reiterativa, pero hay gente que conozco y quiero mucho, y que sé que ha aportado muchísimo para la función pública, para la formación de la función pública, y sobre todo para que podamos tener esa cultura de lo público, y algo que muchas veces se habla tan mal, de la burocracia estatal, ¿no? Y nosotros tenemos una burocracia estatal que la pudimos ver en este momento de la pandemia, cuánto el Estado tiene en capacidad, y creo que con lo que propones en el proyecto, centrarnos en autores argentinos, centrarnos en autores latinoamericanos, puede generarse lo que planteaste, un disparador, desde los medios de comunicación, desde una instalación del tema, que termine de generar esa conciencia que no debe ser nunca más quitada, como pasó en el proceso anterior, y sino que podamos revalorizar a los trabajadores y a quienes creemos en el servicio público, como dijo Daniela, y en algo que a mí, que cuando estudié me gustó mucho, que el derecho administrativo, que leía Rafael Bielsa, que Rafael Bielsa es padre de esto, de que somos servidores públicos, así que con ese concepto te agradezco infinitamente la invitación, me daba vergüenza decirte que quería estar, y no sé quién, alguien de la Universidad de Tierra del Fuego, seguramente te dijo de mi interés en esto, y me invitaste, así que de corazón, muchas gracias, Claudia. Gracias, Rosana, porque a veces uno no sabe los intereses de los propios compañeros y compañeras del bloque, y me dio mucha alegría saber de tu interés por este tema, fue una gran alegría para mí, porque es una comunidad de práctica que a veces anda por las catacumbas, entonces a veces no se conoce del todo. Vamos a dar la batalla por una cultura de lo público, gracias Rosana por esas últimas palabras, porque el proyecto de ley busca eso, dar la batalla por una cultura de lo público, para que nunca más nuestro pueblo crea que el Estado es su enemigo, o que el Estado le es indiferente. Y ni que hablar a sus trabajadores y trabajadoras. Así que sí, vamos por ahí, Rosana. Gracias. 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 ...commentarios de mi sala, pero que después voy a completar con comentarios de todos los demás, cuando los pueda ver, y cuando pueda ver la grabación y el resumen. Una cuestión práctica, aprovecho a varios que me lo pidieron por privado, si Verónica o Paula pueden poner nuestros correos, el mío del despacho, donde pueden pedir el proyecto, donde pueden pedir el proyecto de ley los que no lo hayan recibido, y si no, nos escriben por WhatsApp a mí o a Pablo. Hubo una gran valoración del rol del INAP, del rol histórico del INAP, con lo cual creo que va a tener otro lugar dentro del proyecto de ley, y varios lo han propuesto. También hubo un pedido por otro rol, más estable, más estabilizado a través de una ley respecto de las universidades nacionales. Y también hubo un juego de pedagogía que fuimos haciendo, y que creo que es el más desafiante, que es cuál es el temario obligatorio. Porque allí hay cuestiones que evidentemente faltaron en el proyecto inicial, el que les mandé como borrador, pero también hay tensiones. También hay tensiones, las dos cosas. Hay omisiones y tensiones. Así que yo les agradecería muchísimo, si a través de esos correos que les vamos a poner en el chat, o a través del WhatsApp, o a través del contacto con Pablo, o con Horacio, con quien ustedes quieran, nos mandan también ideas para ese temario. Ni que hablar ideas para el título de la ley, más allá de que el título va a homenajear a Hugo Cormick, pero que tiene que tener esa potencia, esa capacidad de comunicar de qué va este proyecto de ley. Por supuesto, también hablamos de la cuestión federal, como una cuestión que la vamos a tener muy presente, también en el temario, también en la invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es adherir, pero no mucho más por el problema de que estamos ante una ley nacional, que seguramente va a haber que difundir para contar con leyes provinciales del mismo tipo. Yo estoy siendo muy injusta, porque yo solo escuché a una tercera parte de ustedes, pero ya no voy a enterar del resto. Les agradezco a los tres tercios todo lo que han charlado. Estoy muy feliz por haber podido reunir a esta comunidad de práctica. Estoy muy feliz de haber escuchado a nuestros maestros. Oscar, desde la luna, desde el espacio, no sé desde dónde estaba allí, desde la nave Sputnik, nos trajo ideas maravillosas que hacen que yo ahora corte con ustedes y me meta urgente a ver de nuevo el proyecto, porque hay dos o tres cosas que ya estoy con muchísimas ganas de cambiar. Y me gustó muchísimo la idea de que todo trabajador estatal tiene que conocer los tres poderes del Estado. Así que muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a Paula Salinas, a Horacio Cao, a Pablo Guevara y a Mari Cobrak en la técnica de esta reunión que va a permitir que tengamos todo grabado y los chats grabados. Muchas gracias a Verónica Rodlán, la secretaria privada de mi despacho, que estuvo asistiéndolos en el chat. Si les parece, a partir de ahora abrimos los micrófonos para que nos saludemos desordenadamente y nos vayamos yendo de las salas. Muchas gracias Isidoro, que ahí te veo, Lautaro, Carlos Villas, maestro de los maestros, y sobre todo a Villa María, a Córdoba, a las universidades de las provincias y a las queridas universidades de Conurbano. Muchas gracias por haber participado. Son buenos brotos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Feliz día. Feliz día. Feliz día a los trabajadores, compañeros. Feliz día. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día. Qué lindo. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Qué hermoso. Buenísimo que estés. Gracias. Patricia Rodrigo, qué lindo verte. Hola, Patri. ¿Cómo estás? Gracias, Alfredo. Qué lindo verte. Y gracias a los dipus, que ahí está Carlitos Ortega, que se ha quedado. Rosana Bertone, Dani. ¿O sea, estás por ahí? Sí, que se andaba por ahí hasta recién. Estuvo en mi sala. Estuvo Rosana. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Feliz día a los que gusten. Hasta luego. María Angélica. Suerte, grande Santiago del Estero. Gracias, Fabrício. Gracias por la invitación. Gracias. Estuvo en nuestra sala. Isidoro, me traes muchos recuerdos. Qué lindo verte. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gente. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.